Dicen que no tienen, no les gustan los chacos. Selena. No, gracias. Say hi. ¿Por qué puede salir caminando? Caminando porque ahora un saludo. Un saludo. Un saludo a quien? A él. ¿Tú? quinceañera a quien? a quien le mandas un saludo? que le quieres decir? qué lástima que no vino? y tú a quien le quieres mandar un saludo? a eric. que le quieres mandar decir? es todo? un besito tan siquiera? no, eso no es necesario. él ya sabe